Nació en un laboratorio en tierras americanas Su dueño era un millonario que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero le nació con asma Cuando miró aquel potrillo con trabajos respirando Le dijo al veterinario Ve y mátalo de un balazo Y lo entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario No más simuló el entierro Le trasplantó los pulmones De otro caballo ligero Y allá en lo alto De la sierra Del otro enterro Cuando pasaron tres años Ni brisnas del cuaco enfermo Le faltaban manecillas Pa' medirlo al segundero Cuatro derbis seguiditos Y le faltaba terreno Cuando acabó con los fallos De la unión americana Lo corrieron en Montreal En México y en Italia Y se trajo tres coronas De los carriles de España El pulmón como le llaman Tiene rajada la panza De cuando el veterinario Le devolvió la esperanza De billetes se ha forrado Y en Durango Estás tu casa En Chicago se encuentran Néstor, Javier y Miguel Son los dueños De una yepa Que muchos vieron correr La avispa lleva por nombre Y en las patas El poder De Oklahoma La bacana Un año y medio mes Hasta un pueblito En Durango Donde se enseñó a correr En General Matamoros Donde nacieron los tres La aventaron A lo grande La yegua Tenía con qué Comiéndose a la italiana Que carrera Dio esa vez Ahí mismo La retaron Ya la querían ver perder La cuadra San Antonio Alta corta Hizo perder Al Azteca Y al Pantera Polvolos Hizo comer Y también La taquillera Con la avispa Y va a perder Un saludo Al pastorcito Dioniso Aguilar Y pura cuadra Generales Y esto es Solo Mendoza ¿Qué más quiere? ¡Viva! Una vier ¡Aguanta, que me deje! ¿La cual va? La que me deje Me agarra noventa Agarro paga Voy elba Agarro paga Voy elba ¡Aquí va entrando a la traviesa de los ramos de esta yehuita! ¡Vaya que sale para tarea! ¡Aquí va entrando a la traviesa de los ramos de esta yehuita! ¡Vaya que sale a la traviesa de los ramos de esta yehuita! ¡Vaya que sale la de la traviesa de los ramos! ¡Los b Tres Cuatro Cinco Seis Nueva Ocho ¡Aquí va! ¡Bara! ¡Gracias! ¡Gracias! Y el alacran y el jaguar no la volvieron a ver Y la cuadra generales a festejar otra vez Atoraron a lo grande y era poder a poder Era la temible y ella con quien perdiera esta vez Pero vino la revancha, la avispa la hizo perder Demostrando en las pistas, la avispa tenía con que Enfrentaba al escorpión, mucha lana había esta vez Venía de los aladitos, no sabía que iba a perder La cuadra generales está de fiesta otra vez Un varón a dos aviones en una tercia esta vez Pincha imán, el favorito